Estamos presentando Pura Energía Ahora nos enfocamos en lo que serán Los pilotos favoritos, Víctor Así es Y hay novedades a propósito Nos metemos de lleno al Dakar, amigos de Pura Energía En la categoría Coches Atención, la gran novedad El último campeón, el ganador Nasser Alati y Alcatari cambia de equipo Estará en el equipo Backride X-Raid Y será compañero de equipo Nada más y nada menos de Sebastián Así que vamos a estar revisando los favoritos En todas las categorías, Hernán En motos, en camiones, también en UTVs Aquí el informe en Pura Energía por ATV Y conocemos aquí a los protagonistas En las diferentes categorías En motos, cuadras, UTVs y camiones Comenzamos con los coches Donde Nasser Alatiya y Matsuba Hummel Estrenarán equipo y auto El último campeón estará conduciendo El Hunter Pro Drive por primera vez Nasser fue campeón del Dakar con Toyota En ocasiones anteriores Ahora le toca un buggy totalmente diferente Será compañero de equipo de Sebastián Leff a propósito Ambos estarán buscando el triunfo En este bólido espectacular prototipo Mientras tanto en el equipo del frente Audi buscará en su tercer intento una victoria en el Dakar Esteban Peter Hansel y Carlos Sainz estarán compitiendo nuevamente Además del ya experimentado corredor de Rally Cross El equipo de Toyota no se queda atrás Tras la salida de Nasser Alatiya estará El brasileño Lucas Moraes Que ha sorprendido el último Rally Dakar Su compañero de equipo será Seth Quintero el norteamericano Que pasa de los UTVs a los coches Es toda una revelación el piloto californiano Veremos qué ocurre en este Dakar con Seth Quintero Toyota puso toda su confianza en este competidor muy joven También en el equipo tendremos a Giniel de Villiers El piloto sudafricano Que durante muchos años estuvo en la escuadra japonesa Será la tercera generación de la Hilux para el Rally Dakar Otros pilotos que estarán compitiendo en la Hilux Será Yacid Al-Ragy El ex piloto del WRC Y Juan Cruz Giacopini el argentino Giacopini fue séptimo el año pasado Y es otra de las cartas importantes de los latinoamericanos En este Dakar Mientras tanto en el equipo M-Sport Ford se mete de lleno a la Rally Dakar Con el español Nani Roma Dos veces ganador del Rally Dakar Será toda una sorpresa La participación de la Ranger en este Dakar En los prototipos ligeros UTVs La denominada T3 pasará a llamarse la Challenger Aquí estará Austin Jones Participando el norteamericano en el equipo Red Bull En el equipo Can-Am tendremos una alineación interesante de corredores La española Cristina Gutiérrez Y el chileno Francisco Chaleco López Estarán compitiendo nuevamente A ellos se suma el piloto lituano Rocas Basiuska El año pasado estuvo muy cerca de ganar Pero lamentablemente su máquina se detuvo Eric Coxal El año pasado ganador de los Side by Side También va a competir en la categoría Challenger Y en los caballos de hierro Las motos Muy esperadas en el Rally Dakar El equipo KTM tendrá A sus tres estrellas Kevin Benavides El campeón actual Con la moto número 47 Su compañero de equipo será El australiano Toby Price Dos veces ganador del Dakar Siempre favorito En 2023 Fue segundo por apenas 43 segundos Querrá sacarse la espinita este 2024 En Usbarna Estará Luciano Benavides El hermano menor de Kevin Con la moto número 77 Es uno de los favoritos Ya que ganó el campeonato mundial Del Rally Rally Mientras tanto en Gas Gas Firma que pertenece al grupo KTM Estará presente Sam Sunderland Y Daniel Sanders Esta dupla Realizó interesantes presentaciones en el pasado Mientras tanto en Onda Ignacio Cornejo El chileno Es uno de sus pilotos titulares Al igual que el norteamericano Ricky Brabeck Brabeck será el líder del equipo este año Pablo Quintanilla Y José Ignacio Cornejo Los pilotos chilenos También serán protagonistas Seguro en esta edición Sin embargo el equipo rojo HRC Tiene a dos importantes incorporaciones para el 2024 El francés Adrien Van Beveren Proveniente de Yamaha Se suma al equipo HRC Y el estadounidense Skyler House Van Beveren fue favorito en múltiples ediciones del Dakar En las motos Este año buscará dar la sorpresa Con un equipo totalmente nuevo para él Mientras que Skyler House Ya rayó a gran altura en las últimas cinco ediciones Quiere ganar esta edición 2024 Y el sexto fabricante para el Dakar 46 será Giro Las motos hindúes contarán con la presencia de Joaquín Rodríguez El portugués Ross Branch de Botswania Y Sebastian Baller el alemán La incorporación más importante que tuvo esta escudería Fue la de Joan Barrera Borg Es uno de los pilotos que tiene récord de victorias de especiales Nada más y nada menos que 33 Récord que lo comparte con Esteban Peter Hansen En el equipo Sherco estará Lorenzo Santolino Rui González Y Naid Noa Coisa En los cuadratracks Alexandre Giroud El campeón buscará Sostener el título de la divisional Entre sus rivales más importantes Estará el argentino Manuel Andújar Francisco Moreno En camiones Hanus Van Casteren Quiere volver nuevamente a estar en lo más alto Con el Ibeco Power Star Martin Masik Y Alex Lopray serán sus rivales más directos En total 778 competidores Se anotaron para esta edición Número 46 del Rally Dakar 173 motos 153 autos 46 camiones 10 cuadratracks 80 Dakar Classic Y 10 vehículos totalmente eléctricos Son parte de la flota de máquinas Que estarán compitiendo en el Rally Dakar 2024 Y ustedes tendrán los mejores momentos Aquí en Pura Energía Están ustedes disfrutando de Pura Energía A través de ATV La red que Bolivia ve Con toda la información del Motorsport Imágenes Y ese gran espectáculo Que no podía faltar Alguien me decía Rafael, ese es el cherry de la torta Y estoy plenamente seguro que sí El Supercross Mundial Ha vuelto Y seguramente muchos Se van a quedar de acuerdo a los horarios O sin dormir O van a preparar Todos los elementos necesarios Para disfrutar De este torneo espectacular Que además tiene nuevamente A la estrella Que bueno, sin duda Nos deslumbró En un gran momento Como fue él y Tomac Pero además también Se adicionan otros pilotos Hernando Está para alquilar balcones Decían las abuelas Exacto Y nunca mejor dicho Bueno, aunque los coliseos Donde corren Son techados Pero bueno Hay que verse Y darse modos Decía Rafael Las estrellas Hunter Launes va a debutar En la 450 Va a hacerle compañía A su hermano Eso en el equipo Honda Hay cambios de equipos Chase Axton Va a correr con KTM Y todos los detalles Los tendremos enseguida Aquí en Pura Energía Por la Red ATV Así que preparados Todos, amigos ¿Algo más? Sí, cortito Jorge Prado va a correr Me estoy olvidando El piloto español Campeón mundial de MXGP Va a disputar Las tres primeras fechas Todo el detalle Aquí en Pura Energía Sí, yo apuesto Y Fabián también Sí, Fabián apuesta también También ya lo hizo apostar A Fabián No, él fue primero Habiendo él y Tomac No debería haber apuestas Vamos con el Supercross Vamos A Fabián A Fabián Ser Supercross en pura energía, lo mejor de la previa a la temporada 2024, la temporada 51 del Supercross. Nuevamente los pilotos están listos para encarar un campeonato que seguro será muy divertido y competitivo. Aquí con ustedes el calendario de actividades, 17 carreras este 2024. Y comenzamos, las tres primeras carreras serán en enero en California, el 6 de enero en el circuito de Anaheim, en San Francisco en el Oracle Park el 13 de enero y en San Diego en el Snapdragon Stadium será el 20, la tercera fecha. La cuarta ronda en Anaheim nuevamente el próximo 27 de enero, la quinta ronda el 3 de febrero en Detroit y la sexta fecha el 10 de febrero en Glyndale, Arizona. La séptima fecha será en Arlington, Texas el 24 de febrero en el AT&T Stadium, mientras que la octava fecha el 2 de marzo en el circuito internacional de Daytona Speedway en Florida. La novena competencia será el 9 de marzo en Birmingham, Alabama. La décima ronda en Indianapolis el próximo 16 de marzo, la undécima fecha en Cierna el 23 de marzo y en San Luis será la duodécima carrera del campeonato el próximo 30 de marzo en el Domo del America Center en Missouri. La décimo tercera fecha del campeonato en Massachusetts, Foxborough en el Gillette Stadium el 13 de abril, mientras que el 20 de abril la decimocuarta fecha en Nashville, Tennessee. La décimo quinta ronda el 27 de abril en Philadelphia en el Lincoln Financial Field en Pennsylvania. Y estas últimas dos carreras, la ronda 16 en Denver, Colorado el próximo 4 de mayo, y la última carrera del campeonato será en Salt Lake City el próximo 11 de mayo en el estado de Utah. Estas son las 17 fechas del 2024 del Supercross. Y ustedes amigos de Pura Energía conocerán a los pilotos y equipos para la temporada 2024 del Supercross, los favoritos. A continuación. En el equipo HRC estarán en la categoría principal los hermanos Jed Lawrence y Hunter Lawrence. Ambos australianos por primera vez harán dupla en una categoría. Jed que viene de arrasar es el piloto a vencer estará con la máquina 18 y Hunter el hermano mayor que fue campeón de la 250 asciende de categoría. En Yamaha Racing, un nutrido equipo de tres corredores. El retorno de Ida Itomac, Cooper Webb y Justin Cooper serán los tres competidores del Brook Crew. Ida Itomac se recuperó ya de una lesión que tuvo el año pasado. Estuvo entrenando y se siente al 100% para volver a encarar las carreras. Cooper Webb, luego de ser dos veces campeón con KTM, esta vez cambia de escudería a Yamaha. El joven Justin Cooper será el tercer piloto de la escudería azul. En KTM también tendremos novedades. Chey Sexton se cambia a la escudería austriaca. Vigente campeón del Supercross ahora estará en una nueva moto acompañado de Aaron Plissinger. Chey Sexton deberá luchar para mantener la corona que ostenta del Supercross este 2024. Mientras que Aaron Plissinger, que estuvo a punto de ganar su primera carrera en 2023, vendrá con toda esta temporada para subirse en lo más alto del podio. En el equipo Kawasaki, dos corredores de muchísima experiencia. Jason Anderson, el piloto de Nuevo México con la moto 21. Y con la nueve estará Adam Cianciarulo. El hombre que fue ya campeón del Supercross busca su segundo campeonato, esta vez más motivado en la escudería verde. En Suzuki tendremos a Ken Roxen, el piloto alemán, campeón de la 250. Ya está desde hace algún tiempo en la 450 y volverá a correr con la número 94. Es el único piloto que estará con una Factory Suzuki. Ken Roxen será el único piloto que encenderá su Suzuki a patada en esta temporada 2024. En Usbarna tenemos dos competidores, con la 27 Malcolm Stewart y con la 28 Christian Craig. La suerte es un piloto muy aguerrido. Buscará seguro este año una victoria por lo menos. En 2023 no la pudo conseguir. Mientras tanto Christian Craig sumó experiencia en algunas carreras en el exterior. Y tratará de también conseguir una victoria en territorio americano. Y Gas Gas, la firma española, tiene a dos equipos con dos pilotos distintos en esta temporada. Justin Barcia en el equipo Troy Lee con la máquina 51. Y con la 111 estará Jorge Prado por primera vez en el Supercross. Justin Barcia es un muy conocido piloto de Supercross. Todos le temen en los momentos de rebases. Es un piloto que prefiere ir a atacar antes de adelantar. Ya lo vimos en el pasado con esta maniobra contra Malcolm Stewart. Que fue muy polémica. Mientras tanto Jorge Prado, el piloto español. Actual campeón del mundo de METIS GP. Estará presente en las tres primeras fechas del Supercross. Quiere probar suerte y ver si se adapta o no al fantástico mundo del Supercross en América. Aquí está el español de 22 años, campeón del mundo de motocross. Y ya empiezo a rodar Supercross. Estaré dos semanas y media en California. Y bueno, el objetivo es eso. Saber si realmente me convence. Si lo veo para dejar un futuro. Si me veo allí. Si creo que el día a día lo voy a poder disfrutar como lo puedo hacer aquí en Europa. Y además creo que rindo mejor cuando tengo que competir bajo presión. Así que prefiero que me señalen y que digan él es el piloto a batir. Y me motiva, ¿no? Me motiva también porque creo que tengo... Es decir, este año he ganado METIS GP. Soy campeón del mundo de la categoría máxima. Pero es que yo veo que tengo aún mucho margen de mejora. Será uno de los favoritos Jorge Prado. Todos al pendiente de las batallas en la categoría máxima. Los hermanos Lawrence, Eli Tomac, Justin Barcia, Jason Anderson y por supuesto Jorge Prado. Ya vieron a los protagonistas. Es el momento de que ustedes escogen a sus favoritos. La temporada 2024 del Supercross estará aquí en Pura Energía por la Reda TV. La temporada 2024 del Supercross estará aquí en Pura Energía. Inmenso agradecimiento a todo el equipo de ATV y por supuesto de Pura Energía que ha hecho posible esta entrega de 90 minutos. Pero antes de irnos, el agradecimiento a las empresas que hoy nos acompañaron. A Ironman 4x4 que estuvo presente por supuesto con estas grandes ofertas de elementos para los overlandings. Bulbars, snorkels, carpas, halógenos, un sinfín de opciones. Gracias Ironman. Hoy también nos acompañó J&R Automotivos en repuestos japoneses. Lo mejor en calle Nicolás Acosta a pocos pasos de la Boquerón. J&R Automotivos, todos los mejores repuestos japoneses porque los mejores mecánicos lo saben. Y seguimos adicionando a esta entrega semanal la presencia hoy de Army Motors Competition. Los mejores servicios en mecánica, electrónica y todo lo que usted requiere para su vehículo. Además, importante mencionar a Rentacar Ali con los mejores vehículos en 4x4 modelos de alta gama que usted puede alquilar para sus actividades. Renunciando las carreras que se vienen Hernando. Así es Rafael. Bueno, en nuestro medio ya preparándonos para lo que se viene el motociclismo. Andea la siguiente semana, en domingo en Tambillo, el siguiente domingo 14. Así que prepárense. Y el 28 será la gran final del campeonato de las motos. Y claro, está la alegría de hoy tener a nuestro compañero también que está relatando competencias. Está en todo este maravilloso mundo de los automóviles. Víctor Fausto, gracias. Gracias Rafael Hernando, amigos de la Red ATV y Pura Energía. Así es, nosotros el automovilismo nacional lo estaremos siguiendo atención desde la primera fecha en Oruro. Atención en el mes de marzo y por supuesto también estaremos atentos a las noticias que puedan surgir también de los campeonatos locales. De la asociación de Pucarán y en La Paz, de la asociación municipal de La Paz, de Amadea y por supuesto también de la departamental. Bueno, yo conozco muchos en particular que agarran y empiezan a notar cuándo es la próxima carrera, cuándo se viene esta. Exactamente. Lo que yo sí estoy seguro es que todos quieren ver el supercross. Sí señor. Y ya no más. Esta noche. Amigos de ATV, muchísimas gracias por su gentileza. Nosotros los invitamos a seguirnos la próxima semana en este mismo horario con... ¡Pura Energía! Hasta aquí hemos compartido... ¡Pura Energía! El maravilloso mundo de los deportes automotrices. Automovilismo, motociclismo en todas sus categorías. ¡Pura Energía! Pilotos, navegantes, máquinas y todos sus protagonistas. Hasta aquí hemos compartido... ¡Pura Energía!